Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo informativo de unirista. La escuadra currambera dio por oficial la llegada de su nuevo entrenador. Por medio de un comunicado oficial, la institución le dio la bienvenida al técnico paisa. No solo eso, Hernán Darío Gómez ya realizó su primer entrenamiento con el Tiburón. El nuevo técnico Rodiblanco no quiso perder tiempo y de inicio puso en marcha su proyecto. Tras firmar contrato este miércoles, sostuvo su primera charla con los jugadores. Bolillo llegó en compañía de Alejandro Arteta, presidente de Junior, además de sus ayudantes, asistente técnico Panzer Carvajal y Juan Mauricio Roldán, quien será su preparador físico para esta forma ser presentados oficialmente con el plantel. Este miércoles por la tarde se dio apertura a su primer reto, que será cuando reciba el día sábado a partir de las 8.30 de la noche al cuadro Independiente Santa Fe. El bolillo saludó a cada uno de sus jugadores y manos a la obra. Está claro que el reto del entrenador será poner en marcha a esta plantilla, sacando a Junior del último puesto de la tabla, donde apenas suma 6 puntos, producto de una victoria, 3 derrotas y 3 empates. No obstante, deberá velar por la efectividad de los delanteros, que no han podido aprovechar la grandiosa capacidad de nuestro 10, Juan Fernando Quintero, a quien consideró como su hijo, demostrando su aprecio hacia él. La cuenta oficial de Junior publicó, Inició la etapa del profesor Nandarío Gómez en Junior. El DT ya está en su primer entrenamiento con el plantel. Escribió junto a las primeras imágenes del bolillo, en la sede Adelita Echar. Como siempre hemos dicho, mientras venga a hacer las cosas bien, siempre será bienvenido, y el mayor de los éxitos para su grupo de trabajo. Mi gente, hasta ahora llegamos al final de este informativo. Si deseas, puedes apoyarnos dejando tu manito arriba, suscribiéndote y compartiendo este video con tus amigos. Así nos ayudas a consolidar esta gran familia juniorista. Abrazo fuerte y bendiciones.